¿Qué es el CRIBADO MASIVO en la localidad de Cañita de las Torres? Realizado el cribado masivo en la localidad de Cañita de las Torres, estos han sido los resultados. De 225 personas que han acudido, se ha arrojado un resultado de cero positivos. Desde el Ayuntamiento agradecen a María Jesús Botella, delegada provincial de salud, a Javier Fonseca, gerente del Distrito Sanitario de Córdoba, Guadalquivir y a Pepe Serrano, director de esta unidad médica, por la colaboración permanente y diaria con el pueblo de Cañita de las Torres. Debido a la situación de pandemia en la localidad de Cañita, el punto de información al consumidor y hasta el nuevo aviso, será ofrecido de forma electrónica o llamando al teléfono 957-488108 o a través del correo electrónico pic2-dipu-cordoba.es El Ayuntamiento de Cañita de las Torres invita a sus vecinos a proponer personas, entidades, colectivos merecedores del galardón Patrimonio Humano que cumple ya su octava edición. Un reconocimiento público a todas aquellas personas, entidades, colectivos cuya trayectoria vital merezca la distinción del pueblo por haber proponado durante años valores culturales, solidarios, artísticos, profesionales, octavos premios Patrimonio Humano. Las bases y formulario de presentación de propuestas están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Cañita de las Torres y el plazo es hasta el 8 de febrero.